¡Ha muerto la democracia! ¡Recemos por su alma! Nació el 6 de diciembre de 1978 y murió el 15 de mayo de 2011. ¡Vamos compañeros, adelante! ¡Vamos compañeros! ¡Me aplaudís! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es tan tarde, no lo queremos! ¡Es tan tarde, no lo queremos! ¡Oley, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, oye! ¡Ole, ole, ole! ¡Oley, ole, ole! ¡Oley, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ope, ole! ¡Ole! ¡Oslemenhagón a squire por las ciudades! ¡Se la cantaba a todo el mundo, tío! ¡Que no, que no, que no! 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 Durante un minuto todos de irnos a suelta a esas lágrimas. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!